Gracias por continuar con nosotros. Y pues bien, en esta parte informativa del programa no queríamos dejar pasar la importancia de la promulgación de la Ley de Comunicación Social, que ayer el Senado ratificó después de una minuta que llegó de la Cámara de Diputados muy atropellada, prácticamente con la oposición y pese a la oposición de los partidos de PAN, Morena, PRD, Movimiento Ciudadano, pues pasó esta ley que regula o pretendía regular en la teoría la solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atender esa recomendación para legislar en comunicación oficial, publicidad oficial. Le llamaron comunicación social, la Ley de Comunicación Social, y no retomó en uno solo de las demandas, de los señalamientos de las organizaciones que interpusieron el amparo entre la Suprema Corte. Hoy finalmente se ha promulgado esta ley, una ley que lo que hace es prácticamente darle visto bueno a la discrecionalidad con la que ya los gobiernos de por sí asignaban estos gastos publicitarios, que cada vez, por cierto, se incrementan cada vez más. Para comentar esto rápidamente nos hemos enlazado con Raimundo Sandoval, académico, analista, un estudioso sobre el tema de la libertad de expresión, y pues le damos el agradecimiento que merece para atender esta llamada a teléfono y quedarnos su comentario. Raimundo, buenas tardes, gracias por tomar la llamada. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno Raimundo, pues tu comentario, así de plano ya, a bote pronto te lo pido, ante lo que hemos observado en las cámaras, prácticamente el esquema parlamentario mexicano, pues sirvió para dos cosas, en la discusión de una ley que esperábamos ser más incluyente y que en el Senado se atendieran las demandas que ya se habían puesto de por sí en la Suprema Corte de Justicia. Pues efectivamente, como dices Javier, hace cuatro años la organización del artículo 19 interpuso un amparo por omisión legislativa porque no se había regulado el artículo 134 de la Constitución. En noviembre del año pasado la sentencia de la Suprema Corte establece que antes del 30 de abril debería haberse aprobado esta ley y establece algunos criterios que deberían haber cumplido, en este caso, ambas cámaras para regular esta ley. En realidad para hacer, digamos, una ley secundaria del artículo 134 de la Constitución. Déjame nada más comentarte algunos de los aspectos importantes de la sentencia para comparar y ver efectivamente si la ley que se aprobó cumple con esos criterios. Primero, hay que mirar que la sentencia de la Corte dice que la publicidad oficial no es autopromoción. En Guanajuato, al menos en lo que va de esta administración, se han gastado cerca de 900 millones de pesos en la publicidad de figuras, no necesariamente en la publicidad oficial de los programas. Y el artículo 134 establece criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que se respeten los topes presupuestales, límites y condiciones que establecen los presupuestos de riesgos respectivos. Y como bien dices, no sucede en los gobiernos, pero tampoco hay claridad en el dictamen aprobado porque básicamente lo que incluye el dictamen que se ha aprobado es el papel y garante de la Secretaría de Gobernación en el establecimiento de ciertas pautas y de ciertos padrones para el establecimiento de publicidad oficial. Y hay un elemento que me llama mucho la atención de la sentencia de la Suprema Corte, que es que los medios de comunicación son básicamente instrumentos para la libertad de expresión, son forjadores básicos del gobierno pública, dice la Suprema Corte, pero que en algunos casos pueden ser vehículos para restringirla y que básicamente la idea de que no existan reglas transparentes en la asignación de los gastos de comunidades judiciales, se pueden convertir en mecanismos de restricción directa. Es decir, puede haber censura indirecta cuando no hay criterios claros y la Suprema Corte habla de un efecto silenciador cuando el gobierno incluso, con la negativa de asignar contratos de publicidad, puede afectar la libertad de expresión en los casos que nos hemos visto en el Estado y a nivel nacional. Correcto. Una de las cuestiones que tiene esto es que concentra esa actividad regulatoria, digamos, en el papel, la concentra nuevamente en la Secretaría de Gobernación, ¿no es verdad? Así es. De hecho, la Secretaría de Gobernación había en algún momento emitido algún ordenamiento, digamos, de carácter temporal, voluntario. Era una serie de pautas para que tenía que seguirse por todos los organismos, pero no tenía el carácter de ley. Por eso las organizaciones la han denominado Ley Sayote, porque lo que hace es oficializar el control de la Secretaría de Gobernación, establecer un padrón de proveedores de servicios y no garantizar efectivamente estos criterios que se han señalado, no solamente por la Suprema Corte, sino por diversas organizaciones nacionales e internacionales, que nada más déjame decir, señalarte rápido, decir que tiene que ser completa, es decir, los tres poderes de la Unión, todos los órganos de gobierno, los organismos públicos y cualquier persona que ejerza recursos públicos, tienen que asignarse con criterios técnicos, de acuerdo a la idoneidad, aunque sean premios o castigos, dirigidos a ciertos medios de comunicación, y tiene que ser fácilmente identificable cuando se trata de publicidad oficial, decía yo, para promocionar los programas sociales, no en promoción de las figuras, y ahora estamos también en época electoral, que puedan ser usados para promocionar a personas y no necesariamente a programas sociales. Así es. Ahora bien, Raimundo, ¿qué es lo que seguiría? ¿Cuál es el camino legal que se podrían emprender las organizaciones ciudadanas, una vez que, a todas luces, estas recomendaciones de la Suprema Corte, las demandas de los propios activistas que dieron origen a esta promoción de la legislación sobre la publicidad oficial, evidentemente no fueron atendidas? ¿Todavía hay mecanismos en los que pudieran apelar las organizaciones, artículo 19, sobre todo, que es la que ha promovido esto a nivel nacional? Pues, doctor, tiene que ser promulgada la ley. Sí. Después de eso habrá un proceso, seguramente algunas organizaciones podrán interponer algún recurso ante la Suprema Corte de Justicia. Bueno, bueno, bueno. Parece que perdimos allá, Raimundo, en el momento más interesante. Ahí estamos, Raimundo. Sí, te perdimos un momento. ¿Nos repites, por favor? Así decía yo que el INAI estaría obligado a interponer una acción en constitucionalidad contra la ley y podríamos, como en otros casos, interponer amparos. Ahí lo importante es observar que la ley tiene un efecto general y una vez aprobada tendría que bajar hacia los estados. Yo lo que veo en Guanajuato es la necesidad de generar una discusión muy amplia, independientemente de la ley general y el recurso que pueda tener en su equivalente a nivel de ley estatal, tenemos que dar una discusión para que, más allá de las vías jurídicas, platicamos cuáles son esos criterios que hay que construir de acuerdo a lo que la propia sentencia de la Corte ha establecido y a lo que requiere la discusión en el marco de la libertad de expresión. De acuerdo. Por último, Raimundo, esta última parte que me dices es importante, es lo que nos toca aquí en Guanajuato, la discusión necesaria que se requiere, que vamos, que se pone sobre la mesa. ¿Qué te parece la actitud de los legisladores de Acción Nacional, que evidentemente su partido hace esta labor de oposición en lo nacional, pero en lo local tienen esta postura por parte, por ejemplo, del diputado Alejandro Navarro, que hace una semana subió ante el pleno del Congreso del Estado para hacer, yo diría, un discurso, porque realmente no había una postura o una propuesta de fondo, simplemente un discurso sobre la necesidad de regular la publicidad oficial, pero al final lo que dice es, tenemos que esperar a la nacional, a ver cómo viene la nacional para de ahí despegar. Es decir, tomar aquí en Guanajuato específicamente, Acción Nacional toma como punto de referencia una ley que de origen tiene todas estas circunstancias y todas estas inconsistencias que acabamos de mencionar. Yo lo que veo es que hay un oportunismo del diputado y una necesidad por desmarcarse del escándalo de TV8. Y en realidad eso no corresponde con una iniciativa presentada, me hubiera gustado que también existiera una propuesta para discutir. Yo, como veo los tiempos legislativos, considero que no hay tiempo suficiente. Sí creo que en tal caso tendría que estar establecido en las plataformas de los partidos, sobre todo en los candidatos para gobernador, y que en tal caso veamos que la ley general establece un piso que habría que superar. Así es. Hay que tomar como referencia más bien la sentencia de la Suprema Corte, los principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y comenzar a legislar más allá de estos criterios mínimos e incluso contrarios a la sentencia de la Corte que establece la ley general. Es decir, tomar como punto de partida la determinación de la Corte y no en sí la ley general. Es decir, digo, el punto de partida legislativo es evidentemente la ley general de comunicación social, pero que ellos en el bagaje para iniciar la discusión y hacerlo a nivel estatal tomen la determinación de la Corte, ¿no? Ahora no habría necesidad o no sería incluso estratégico presentar una iniciativa porque definitivamente la ley general tiene que bajar y en tal caso derogaría lo que se pueda discutir acá. Sí, de acuerdo, en el procedimiento legal. Pero sí creo que más allá de lo legislativo hay que dar una discusión pública, abierta, con una gran voluntad política y además de la sentencia de la Corte decía yo, están los principios para regular la publicidad oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son principios muy generales que pueden aplicarse también en nuestra entidad. De acuerdo. Raimundo, pues te agradezco muchísimo estos minutos, se nos retrasó un poquito el enlace que teníamos programado contigo, pero te agradezco esta participación muy valiosa para empezar a aterrizar esta discusión en Guanajuato. Te agradezco. Un saludo, Javier. Saludos a Raimundo Sandoval, académico, activista, estudioso de la libertad de expresión, pero sobre todo nos deja esto en la palestra pública en Guanajuato, la necesidad de ir discutiendo la publicidad oficial, cómo se asigna, como premio o castigo, como mazo o zanahoria. Guanajuato finalmente es un estado que tiene un régimen todavía que tiene muchas posibilidades de crecimiento, de evolucionar, de garantizar, por un lado, la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero también de eficientar el gasto público. Estas dos cosas son importantísimas y hoy, por lo pronto, los diputados federales nos quedan a deber, particularmente en las bancadas del PRI y del Partido Verde, que en lo federal votaron prácticamente contrapelo esta Ley General de Comunicación Social. Esperemos lo que ocurra y lo como evolucione ese tema a nivel nacional, pero también si este tema lo retoman los actores políticos de Guanajuato. Vamos a mensajes, regresamos con una entrevista más. Gracias.